No te hice mucho, no podrías pegarlo Y que a mi cariño no supiste amar Que me di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba y me hiciste llevar Solo sin sentirte tristeza en mi vida Ese gruelo despecho no puedo agarrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo me podré olvidar Y ilusionados cabrón contigo Cuando fui un paseo para no entender Que era una aventura que no buscaba Y el mundo que había no sabido Y el mundo que había no sabiendo Que era un coche Que era un coche Somos sufrimiento y dispensar mi vida Es el truco esperado en el dolor de tu corazón Y apuesto a este dolor y apuesto a vato ¿Y quién sabe cuándo te podrá olvidar? Tu ilusión a buscar por mi voz Como fui tan siempre a tu alcalde Que era una aventura que no pudo buscar Y yo con el copiado de un viaje Ahí están, saludos, buenos días Recordamos, señores de ayer, de hoy y de siempre Una aventura Vamos a continuar, qué bueno que nos acompañan Y que están con nosotros en esta noche bonita Por aquí en Clóvis Portales Y nos vemos con la siguiente canción Adelante millones y continuamos Nos vemos por ahí, compadre, para Rogelio Todos los amigos por allá de Berquerque, Nuevo México Compadre, pues les saludamos Que me quieran cantando Esa canción que viene para todos ustedes En el disco de A Paso Firme